Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer llaveros de los tripulantes del juego Among Us con porcelana fría. ¡Están increíbles! Puedes hacerlos tú mismo o bien puedes adquirirlos ya hechos en mi tienda en línea hazloconsam.com Para hacer estos llaveros necesitas herramientas para modelar, pasta flexible o porcelana fría de tu preferencia, pintura óleo, alfileres de ojo, llaveros y argollas. Estos materiales los puedes adquirir en mi tienda en línea hazloconsam.com Primero pinta la pasta del color que quieres que sea tu tripulante. Separa la porción que necesitas y guarda el resto en una bolsa de plástico para que no se reseque. Haz una bola con tus manos y con los dedos aplástala y dale forma cilíndrica hasta que tenga un largo de 4 centímetros aproximadamente. Haz dos cortes en la parte de abajo y retira el exceso de pasta entre estos dos cortes para formar las piernas. Utiliza las herramientas que mejor se te acomoden para modelar. Pule bien todas las zonas y aplasta un poco las patitas para que se pueda mantener de pie. Haz un par de marcas en la parte superior de las piernas para marcar la pancita. Utiliza una medida más pequeña para hacer la mochila. Haz una bolita y aplástala con el dedo. Dale forma a los lados hasta que se vea más o menos del mismo tamaño que el cuerpo del tripulante. Pégala en la parte de atrás con pegamento blanco. Para hacer el visor, haz una media esfera de color azul cielo. Aplástala un poco para darle forma y pégala con pegamento blanco. Haz una tira larga y delgada de color negro con tus dedos. Agrega pegamento en toda la base del visor. Pégala tira negra alrededor de este de tal modo que se vea como un contorno. Y así de simple ya tenemos listo nuestro tripulante de Among Us. Haz cuantos quieras de tus colores favoritos. Para hacerlo llavero, clava un alfiler de ojo para bisutería. Introduce la argolla en el ojo y enseguida introduce el llavero en la argolla. Cierra la argolla y deja endurecer al aire libre. Para que tu llavero sea más resistente, retire el alfiler de ojo. Agrega una gota de cola loca y vuelve a enterrar el alfiler. ¿Verdad que están geniales? Anímate a hacer un llavero y sube fotos a tus redes sociales etiquetándome como arroba hazlo con Sam. De hecho puedes hacer llaveros de cualquier figura. O si lo prefieres, adquiere tus llaveros terminados en mi tienda en línea hazlo con Sam.com. Cuídense mucho amigos, espero todos tus comentarios y nos vemos muy pronto con un nuevo video. Adiós.